¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Deino. Estamos en un nuevo vídeo de The Walking Dead. Vale, en el anterior episodio avanzamos un poquete en el juego. Se me han caído los viales. ¿Se pueden romper? Bueno, por lo menos los viales estos aguantan. ¿Se acuerdan que los metí por aquí? ¡Ole! Vale. ¿Esto me da metal maleable? ¡Ojo! La palanca esta creo que la dejé yo aquí. Se va a ir a tomar por culo porque esto me da un montón de cosas útiles. Porque el metal es bastante bueno en este juego, así que lo voy a tirar. A ver. ¿Qué hicimos en el episodio anterior? No me acuerdo muy bien porque me he grabado, entre comillas, otro en medio. ¿Vale? No es que me lo haya grabado, sino que he preparado una cosa para este, pero al final no. Entonces, os voy a explicar por qué. A ver, en el anterior fuimos así a conseguir las tijeras y demás. Vale. Entonces. Bueno, me puse aquí el guante este, ¿vale? Para gastarlo. Me he hecho un arma de estas nuevas porque estaba un poco reventada. Llevamos aquí el tema de todo. Bueno, esto ya sabes que son los repuestos. Lo que tenemos que llevar ahora y demás. Y ya está. Entonces, a ver. Esto, por ejemplo, me lo encontré en el episodio anterior. Me voy a tirar ahí un momento. Creo que se lo puedo poner a este arma. Entonces, si se lo pudiese poner... Que no sé muy... Oh, mira, aquí adelante. Espero que en algún momento se lo pueda quitar. Espero que con esto ahora pueda apuntar... Mucho mejor. Pero no me está dando la sensación para nada. Entonces, no sé esto cómo se enciende. Ni si se lo puedo quitar, ni nada. Reflexe rojo personalizado. ¿Veis? Se lo puedo... Más o menos. Se supone que se lo puedo quitar esto si quiero. Ah, vale. Es como que lo enciendo y lo apago, ¿verdad? Vale. Creo que lo he encendido. ¡Oh! ¡Madre, chaval! Esto es otra cosa. Mira, 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 mira. Lo puedo encender y apagar. Claro, es que con esto... Sí que puedo apuntar bien. Madre, cómo mola. Bueno, pues ya tenemos aquí un pedazo de rifle. ¿Qué te cagas? La batería del controlador derecho. Pero si acabo de poner unas pilas nuevas. A ver, un segundo que lo mire. A ver, tenemos poca batería. Hostia, pero una mierda, un 10%. Estas pilas no van muy bien, ¿eh? Vale, voy a poner otras un segundito, chicos. Nos da para grabar un episodio tranquilamente. Así que, mientras voy cambiando esto, ¿vale? Voy a explicar lo que quiero hacer en el episodio de hoy, ¿vale? Entonces, espera un momento que las coja, que las tengo por aquí. Vale. Entonces, a ver. En el anterior episodio conseguimos el tema de las tijeras. Hoy vamos a ir a que nos dé el intercambio, la chica esta, ¿vale? Porque, bueno, en el anterior episodio, pues, fuimos a por eso. Entonces, vamos a ver que nos dé las cosas. He vuelto a ir a rampar fuera de cámaras para intentar hacer el desafío y tal. Y como nos pide unos cascos, he dicho, bueno, vale, pues luego los busco. Y, en verdad, los busco en este episodio y ya iremos a devolvérselos. Pero es que no, hay que buscarlos en ese mismo momento, ¿sabes? A ver, este, ¿cuánta batería tiene esta pila? 40, perfecto. Bueno, nos quedamos con esta. Esta la voy a tirar a tomar por culo porque esa pila no carga, no funciona. Entonces, la movida está... A ver, que tengo que quitar esto primero. Y ahora... Continuar. Vale, entonces, la movida está en que no puedo... Que no puedo empezar esa misión y seguirla en otro momento, conseguir los cascos fuera y demás. No sé muy bien lo que es un casco, entonces... No sé si la misión es obligatoria. Si no es obligatoria, no sé si la haré, pero creo que sí es obligatoria. Entonces, creo que tenía que ir a Paul Gun Street, ¿verdad? Entonces, no era obligatoria, creo, pero... O sea, creo que sí es obligatoria. O sea, si no es obligatoria, a lo mejor no la hago, porque encima me dan 5 bombas, que es una puta basura. Mira, los cascos. Protege de las balas. Busca partes en la piel de este descubrimiento. En las que... Vale, o sea... O sea, los cascos son lo que llevan algunos enemigos, ¿vale? Por lo que estoy entendiendo ahora mismo. Vamos a mirar un momento el mapa. Vale, vamos a entrar por la otra puerta, yo creo, ¿eh? Que siempre he estado entrando yo por la... Vale, vamos a ir aquí, ¿eh? Llevándome alguna cosa, también te digo. Antes de aquí empiezan a aparecer zombies y demás. Vale. Toma por ti. Vale, a ver, tú, tranquilo. Toma por ti. De hecho, voy a intentar gastarme el... El puñetazo este que tengo, yo creo, en el próximo que me encuentre. Vale, está viniendo por atrás, me da igual, me piro. Bueno, sé dónde estoy ya, o sea que no me falta esto. Entonces, bueno. La movida está... ¿Este tiene... está infectado o no? Venga, hasta luego, crack. Es que no soy buena mierda. ¿Veis? Aquí arriba, esto es lo que decía en el otro episodio, que ya habíamos entrado por aquí, pero por otro lado. Entonces, a ver, vamos a darle las cosas a esta chica. No estoy grabando, ¿verdad? Se me ha olvidado. Ah, sí, sí estoy. Joder, menos mal. A ver, antes de hablar, que no termino de contar los episodios. No sé qué estaba diciendo, tío. ¿Qué estaba diciendo? Lámpara. Ay, no me acuerdo. Bueno, básicamente, que hay que acabar... Toma, hijo de puta. Ay, que me ha muerto. Toma, hijo de puta. Ay, que se me ha roto. Bueno, básicamente, que vamos a conseguir esto. Ah, y que si no es obligatorio, pues no lo quiero hacer, pero bueno, que... Ah, y lo de los cascos, que... Que creo que los tengo que conseguir a la misma misión. Así que, bueno, si ya es obligatorio, lo haremos en el siguiente o incluso en este, ¿vale? Pero no lo sé. Entonces, de momento... Vamos a terminar esta misión. Con esta chica. Acabas de ganar la búsqueda del tesoro. Felicidades, turista. Vale, por culo. Que no me has ayudado a dar nada. Entonces, vamos a abrir esto. ¿He dicho? ¿Cómo se llama? Abre la caja para obtener... Ah, vale, tengo que poner aquí primero mis cosas, ¿no? Venga, vale. Esto lo puedo tirar, sí, lo puedo tirar de tipo madre. Ahí está. Un par de ratillas. A ver, 5, 1 y 3. Pues listo. ¡Hala! Orden de exilio actualizada. Te envío los portapernos de no sé qué nos están. Vale. ¡Hola, chaval! Pero es que te dije, taca. Vale, pues me la guardo. ¿Algo más? Vale, espera. Antes de eso. Bueno, he conseguido el rifle este. Y también he conseguido esta pedazo de katana. Que tiene que estar todo va a posarla, ¿vale? Así que la tenemos aquí de repuesto. Y como siempre, pues llevo aquí mis armas y demás. Entonces, bueno, a ver. ¿Qué le cuentas ahora? Gracias. Los sueños realmente se hacen realidad. Gracias. ¿Distribuiste los volantes? Sí. Han estado enardeciendo a la gente. Si tus amigos se salen con la suya. Si atacan a la torre, los protegeremos. Genial. Gracias. Ellos cumplirán con su parte. O si no... O si no, tendrán un problema conmigo. Confía en mí. No es fácil cambiarse la confianza de exiliado. Ya no. Les hemos tomado demasiado. Tenemos gente, tenemos armas. Pero si vamos a luchar contra la torre... Ahí. Pion. Mucha más. Vale, tío. Es que las gafas ya sabéis que me las tengo que colocar bien. Que si no... Vale, a ver. ¿Qué más me cuentas? Entendido. Las municiones nunca alcanzarán. Hombre, eso... Municiones... Nunca se tienen suficientes, ¿no? Las municiones nunca alcanzan. Entiendo. Me aseguraré de que mis amigos sepan lo que necesitas. Hay un muchacho, Echo. Fue un restablecido. Puedes confiar en ellos. Si pasan por aquí buscando hacer negocios, consígueles lo que necesitan. ¿Sí? Claro, no hay problema. Viva la revolución. ¡Olé! Te he intentado una palabra. Venga, hasta luego. Crack. Vale, pues oye, lo tenemos... Lo tenemos. O sea, hemos completado la misión. Espera, Sable, que contacte por el... Espérate, la comunizo yo. ¡Sable! ¡Sable, estamos listos! ¡Sable! Vale, tengo que esperar a que Sable me hable, ¿no? Pues me da que voy a tener que hacerlo de rampa al final, ¿eh? Me cago en la leche. Va a ser una misión obligatoria. Viaja a rampar por la noche. Espera a que Sable, que contacte contigo por el comunicador portátil. Pues me lo encontré yendo a rampar. Pues vamos a ir a rampar, chicos. Además tengo que ir de noche, así que es bastante bien ir ahora. Pues fui y me encontré una mochila nada más entrar. Había una mochila y a veces hay como mochilas de... Hostia, qué susto. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con estos. Se me quitan un montón de vida. Vamos, fuera. Guau, ya voy brillándole. Se me ha caído el arma. Se me ha caído. Menos mal que me da cuenta. Vale, si encontramos algún casquete... Bueno, casquete no. Mejor dicho, un casco. Lo intentaremos coger. Pero ya sabéis que está chungo el tema de conseguir cascos. Esto me lo voy a tomar. Ahí está. Bueno, en realidad no, me lo voy a guardar. Lo bonito es comida. Mira, esto, tío, siempre está aquí. Siempre hay una caja de suministros ahí. Que me viene bastante bien. Esto que es otro reloj. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con esto. Que los que... Esto me lo voy a llevar. Con esto se puede hacer bomba, ya sabéis. Hola. Vale, este ha tomado por culo. Y este ha tomado por culo. A ver, me apetece comerme... Mi estofadico. Me lo voy a tomar. Ya sabéis que vosotros está barra. Pero yo la tengo. Y necesito que esté bien cubierta para el tema de la comida. ¿Este tiene moscas? No. Si no tienes moscas... A cuchillo. ¡Eh! A ver, bueno. Vale, es que hay demasiados, ¿eh? Vale, vamos a cargarnos los necesarios. Que de estos no son ninguno. Vale, me piro, me piro. Se me ha caído, se me ha caído. Madre mía, me piro, me piro. Me da igual perder un machete. Me da igual, me da igual, me da igual. ¿Qué le pasa? El nivel de las gafas es bajo. Me cago en... Vale, dame esto, dame esto, dame esto. Venga, me voy a casa. ¡Uf! ¿Pero cuánta batería tiene las gafas? Me cago en la puta. Si tienen un 24. Ah, bueno, tendrán un 15, ¿no? Vale, vale. Nada, tío. Chicos, no os preocupes. ¿Cuánto llevamos de episodio? Estamos 10 minutitos. Se nos han gastado en 10 minutos un 10%, pues otros 10 minutitos nos da. Venga. Vale, pues al parecer... A ver, voy a dormir... Bueno, es que debería ir de noche. No creo que me deje ahora, porque me va a poner lo de demasiado cansancio. Míralo. Luego en la leche. Qué mala suerte. Vale, me debería... Me debería de hacer... Tal vez una... A ver, que no lo estáis viviendo, lo siento. Voy a tirar alguna cosita por aquí, ¿vale? Un momentico. Rollo... Eh, le he dado a la pared. ¿Por qué le estoy dando a la pared? Tampoco estoy tan cerca. Vale, esto me lo voy a guardar, porque... Lo puedo fusionar con una cosa de esas. Dejerme otro unicajo de estos bombas. Entonces, vale. Esto lo voy a meter por aquí, esto lo voy a meter por aquí. Esto lo quitamos. Lo tiro, lo tiro. Oye, me ha molado un montón el francotirador este, ¿eh? Si ya me parecía bueno antes, ahora que se puede apuntar... Bien, ya es la hostia. Vale, vamos a hacernos... Estofado. ¿Cómo vamos de vida? Bastante mal. Me voy a hacer unas vendas. Y me las pongo. Y, de hecho, unas flechas no vendrían mal, pero bueno. De momento pasa. Vale, pues vámonos a dormir dos veces. Para que se haga de noche y nos vamos a rampar. Creo que tengo que volver a hacer la misión entera. Es decir, hablar con Weasles... Pero bueno, lo de Weasles no se tarda nada, porque es un atajo y llegamos enseguida. Y luego tenemos que ir al otro pibe, que también sabemos dónde está. El problema va a ser el tema de conseguir los cascos. Que nos va a llevar más tiempo. Pero bueno. A ver si lo conseguimos antes de que se me apaguen las gafas, porque si no voy a tener que volver aquí y no me apetece nada. Entonces voy a tomar otra sistecita. Y venga. Ahora sí es del atardecer. Entonces, mientras viajamos y tal, se hace de noche. Perfecto. Perfecto. Ahí estamos. Venga. Pues vámonos. Vamos full equip. Así que básicamente... Y bueno, ya en el siguiente episodio supongo que Sable nos contestará y podremos juntarnos con... Pues no sé. Nos llega otra misión o algo más de lo que nos quita y tal. Mira, no se me ha quedado un machete al final. Lo llevo. Así que perfecto. A ver. Vamos a rampa. Otra vez. Creo que es el sitio al que más he visitado con diferencia. A veces la mejor forma de entrar a una casa no es por la puerta principal. Prueba trepar o agacharte para encontrar una entrada alternativa. Si ya conozco alguna de esas. De hecho, ahora vamos a usar una para hablar con Weasley. Weasley, Weasley. Ah, mira. Voy a intentar el arco. También me mola un montón. Y para este sitio está súper bien. Entonces. Aquí estaba la mochila, la otra vez. Encima estaba, pues eso. De puta madre. Pero vamos a empezar. No me jodas que no tengo un puto arco, tío. He perdido el arco, creo, chicos. Sí. No tengo ni maldito arco, tío. O me voy a poner la katana, aunque sea. Para tenerla más accesible. Se me ha caído el arco, tío. Pues tendría que recuperarlo de alguna manera. ¿Esto qué es? Guardado en el diario. Vamos a leerlo. Bueno, lo vais a leer vosotros, ya sabéis. Yo no puedo hacer tantas cosas a la vez. Y yo mientras voy a ir trepando por aquí. Ahí está. Y subimos para aquí. Perfecto. El puto robot ese. Vale, creo que ya se ha acabado, ¿no? La conversación. Perfecto. A ver, Wildes. Voy a cerrar aquí, que luego ya pasa lo que pasa con el tema de los zombies. Con estas paredes. Me coloco tal que aquí. Ya están entrando los zombies, pero bueno. A ver, Wildes. Salta de todos los diálogos, porque no me apetece volver a hablar contigo. Sí, tú eres Wilde, no sé qué, no sé cuánto, sí, por ejemplo. Esta básicamente nos pregunta, pues, hablamos con ella que si eres tal, que si no sé qué. Le decimos que necesitamos una... algo que rompa armaduras para el pibe este, el Derek. Que nos está persiguiendo y nos quiere matar. Llevamos mucho sin verle, ¿eh? Aquí está lo de armadura que decía. Y nos dice, vale, pues búscate a Maxwell, que él te podrá ayudar. Y el Maxwell este lo que nos pide son cinco cascos. Entonces, venga, termina. Cállate ya, por favor, chiquilla. Encuentra a Maxwell. Nos vamos a preguntar, porque ya con esta chica hemos hablado. Y nos falta volver la pregunta. Entonces, ya tenemos la siguiente misión. ¡Oh, oh! Espérate, porque lleva... viene este. Ahí está. Perfecto. Vale, me voy a llevar el bate este. De momento. Pues encuentro alguno. Aquí la otra vez que vine. Había justo uno con... Había justo uno con casco. Pero es que este. Por ejemplo, este casco me vale. ¿O no me vale? Voy a intentar... Quitárselo. ¿Qué pone aquí? O sea, aquí pone casco. Cabeza cortada. Pero es que tiene como un casco, ¿no lo veis? O sea, no lo puedo quitar el casco este. Me voy a llevar la cabeza. De momento. No. Se me ha pillado, tío, el maldito juego. De verdad. O sea, que... Ojo, ¿no? ¿Sí o no? Tiene toda la pinta, la verdad. Pero es que... ¿Qué le pasa a este juego? De verdad. Yo no lo entiendo. ¿Cuánto llamo? ¿9? Esto lo voy a dejar por aquí, tío. Llamo 16 minutos, chicos. Es que... Estoy con la batería mal. Este episodio va a durar menos, pero es que no puedo hacer... Es que se me va a apagar la... Se me van a apagar encima... En cualquier momento. Se me van a apagar las gafas. Y no, plan... Bueno. Pues os enseño mi preciosa habitación. Mucho más bonita e iluminada que Walking Dead. Así que, bueno. Nada, lo siento. Este episodio ha sido cortito, pero es que la primera parte es parte de la historia. Entonces, bueno, lo voy a subir, ¿vale? Así. Este episodio será más corto. Ya sabéis que intento más o menos que todo dure lo mismo. Pero es que se me va un poco de las manos esta vez. Entonces, he puesto a cargar las gafas. Se han cargado lo que le ha dado la gana. He puesto a cargar... Lo habéis visto. He puesto unas pilas nuevas en los dos mandos. Un 80. El otro tenía un 10. Fallos técnicos, chicos. Pero, bueno. El problema del volumen ya se solucionó, ¿vale? Así que, bueno. A ver si... Compartir el vídeo, chicos. Que estamos ahí atascados otra vez en 743 suscriptores. Y que llegan a mil. Y nada, a ver si... Si, pues eso. Si llegamos un día de esto. Venga. Felices fiestas. Porque ya estaremos... De hecho, este vídeo cuando lo estéis viendo. Creo que el siguiente ya será Navidad y demás. Así que, bueno. Os deseo felices fiestas. Y nada. Nos vemos por el canal. Hasta la próxima. Chao.